¡Gorda, gorda! ¡Gorda! ¡Ay, qué miedo tiene ella, madre! ¡Ay, qué miedo tiene! ¡Dile, mírenme! ¡Que soy muy guapa! ¡Que soy muy guapa con mis dientitos! ¡Que sí! ¡Que tengo las tetas gigantes! ¡Que soy muy guapa! ¡Estos tres iban juntos, ¿no? Deja a la niña, deja a la niña ¡Sí! Y esta me da que es jovencita, igual es hasta el primer cero ¡Chacho, estás inquieto! ¡Oye! ¡Suscríbete!